Vamos entonces con el primer informe que tiene que ver con cómo cerraron las mesas electorales, cómo fue la campaña, cómo fue la jornada en el día de hoy. Después de meses de una agitada campaña electoral, los primeros centros de votación en Estados Unidos abrieron este martes a las 5 de la mañana, dando inicio a una jornada de elección histórica. Sin duda la elección más importante de mi vida, así que definitivamente no me lo perdería. Hay mucho en juego aquí y hay muchas consecuencias de esta elección. Como es tradición, los primeros votos fueron emitidos por los seis residentes de la comunidad de Dixville-Natch en New Hampshire a la medianoche. Los resultados, un empate 3 a 3 entre ambos candidatos, en una muestra de lo que parece ocurrir a nivel nacional, según pronostican las encuestas. He sido republicano durante la mayor parte de mi vida, pero en este momento me encuentro en conflicto con el partido republicano. Por eso, como estadounidense, juro lealtad a la bandera, juro lealtad a la declaración de derechos, a la constitución, a las leyes de nuestro país. No juro lealtad al presidente. 244 millones de personas fueron habilitadas para votar y se espera que 160 millones participen en estos comicios, que podrían ser uno de los más reñidos en la historia del país. En una cifra histórica, más de 82 millones de personas ya votaron anticipadamente. Estoy definitivamente a favor de Donald Trump. Obviamente, es importante que él vuelva al poder y que proteja nuestras fronteras, ayude a nuestra economía y regresemos a donde estábamos. Creo que Kamala trabajará para mejorar las cosas, no solo para mí, la persona común, sino también para las generaciones futuras. No soy muy rico, así que tiendo a inclinarme por la gente con la que me puedo identificar. Ella parece una persona que proviene de mi entorno y que todavía tiene algunos de los valores que yo tengo. Mientras que la vicepresidenta ya había emitido su voto de manera anticipada, el expresidente Trump acudió a un puesto de votación en Florida acompañado de su esposa Melania Trump. Ante los periodistas, aseguró que confiaban haber realizado una gran campaña y se comprometió a reconocer los resultados electorales y pierde. Aunque la jornada ha marchado con normalidad, en algunos condados de Georgia y Pensilvania se han registrado demoras o problemas técnicos, por lo que se ha extendido el horario de votación. En Georgia también hubo cinco amenazas de bomba no creíbles en lugares de votación en todo el estado, lo que provocó evacuaciones en dos lugares. Las amenazas provenían de Rusia. Aula, Cámara Harris y Donald Trump hicieron un último esfuerzo para convencer a los votantes de los estados indecisos que más adelante los vamos a explicar, son los fundamentales en el día de hoy. Trump estuvo hasta la medianoche en Michigan. Es cierto, se concentraron en estos siete estados clave que se les conoce también como los estados bisagra porque ahí puede estar la diferencia de quién es el nuevo presidente para los Estados Unidos. Los dos pasaron por Pensilvania. Donald Trump está en este momento en Mar-a-Lago, donde dijo que va a recibir los resultados. Cámara Harris se fue para Washington, pero antes hicieron un recorrido apelando a esos últimos votos que pueden hacer la diferencia. En una de las elecciones en la que cada voto cuenta, Kamala Harris y Donald Trump hicieron campaña hasta el último minuto de este lunes. Su objetivo, atraer a los votantes indecisos que podrían marcar la diferencia en la carrera presidencial. En menos de 24 horas, el expresidente visitó cuatro ciudades en tres estados. Comenzó su día en Carolina del Norte y luego se dirigió a Pensilvania para terminar con un mitin en Michigan que comenzó poco después de la medianoche del día de las elecciones. Su discurso se centró en la inmigración descontrolada y los peligros de las políticas demócratas. Prometió invocar la ley de enemigos extranjeros e implementar la pena de muerte para inmigrantes que maten a estadounidenses. El 5 de noviembre de 2024 será el Día de la Liberación en Estados Unidos y el primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos. Vamos a sacarlos de allí. Tenemos que hacerlo. Kamala Harris decidió enfocar sus últimas horas de campaña en Pensilvania, que con 19 votos electorales será clave para ganar la presidencia. Allí visitó cinco ciudades en las que fue en busca de votos puerta por puerta. La vicepresidenta buscó cortejar a los votantes jóvenes y a los latinos, por lo que hizo una parada en un restaurante puertorriqueño acompañada por la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro. Luego terminó su visita con un gran mitin que contó con actuaciones de Lady Gaga, Katy Perry, Ricky Martin y Oprah Winfrey. Nos queda un día para lograrlo. Ahora nos dedicamos a conseguir que la gente salga a votar. En las próximas 24 horas acerquémonos a familiares, amigos, compañeros de clase, vecinos y compañeros del trabajo. Y mientras lo hacemos, seamos realmente fieles a lo que ha sido nuestra campaña desde el principio. Y en ese sentido, digo, por favor, seamos intencionales en la construcción de una comunidad, seamos intencionales en la construcción de coaliciones. Mientras que Trump partió pasada la medianoche hacia su casa en Mar-a-Lago, Florida, Harris viajó acompañada de su familia hacia Washington, D.C., en donde recibirá los primeros resultados. El sistema electoral de los Estados Unidos es uno de los más complejos del mundo, donde no necesariamente gana quien obtenga la mayoría de votos, Paula. Allá están los colegios electorales. Por eso aquí la sumatoria de los estados y sus representantes es fundamental. Eso es cierto. Es muy diferente a ese sistema electoral que conocemos y que practicamos, por ejemplo, aquí en Colombia. Son en total 538 delegados. Se necesitan 270 votos de los delegados del Colegio Electoral para convertirse en presidente en los Estados Unidos. Por ejemplo, de los estados que más delegados otorgan, está California, que otorga 54, o Florida, el estado de Florida otorga 30. Les explicamos el paso a paso de cómo se elige el presidente en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos? En la democracia más longeva del mundo, Estados Unidos es el único país del planeta con un sistema de sufragio indirecto, donde la elección del presidente se decide con los votos del Colegio Electoral. Este resultado no depende directamente del voto ciudadano. El Colegio Electoral se creó en un fallo que tomó la Convención Constitucional en 1787. ¿Qué es el Colegio Electoral y cómo funciona? El presidente y vicepresidente no son elegidos directamente por voto popular, sino por un grupo de ciudadanos que conforman una asamblea denominada Colegio Electoral y conformada por 538 delegados. Estos representantes son definidos durante las convenciones nacionales de cada partido. Después de que se emite el voto para presidente, el voto pasa a un conteo estatal. Los estados de Nebraska con 5 votos electorales y Maine con 4 asignan a sus electores usando un sistema proporcional. Estos estados cobran relevancia porque la manera de Nebraska para asignar estos 5 votos electorales puede llegar a darle un protagonismo a su segundo distrito electoral en caso de un empate entre los candidatos en el colegio electoral. Y cada estado tiene un número de electores igual al de miembros con los que cuentan el Congreso. ¿Tienen el mismo número de votos todos los estados? No. Hay estados con un mayor número de votos electorales y se asignan según el censo, como el caso de California con 54, Texas con 40, Florida con 30 y Nueva York con 28, Pennsylvania e Illinois con 19 y Ohio con 17. La gran mayoría de los estados otorga sus votos electorales al aspirante que se adjudica la mayoría absoluta de los votos populares. ¿Cuántos votos en el colegio electoral necesita un candidato para ganar la presidencia? El candidato necesita ganar por una mayoría simple. Necesitan el voto de por lo menos 270 electores, más de la mitad del total de los 538 miembros para ganar la elección presidencial. La votación del colegio electoral es la que determina oficialmente al ganador. En caso de que ninguno logre los 270 votos, será el Congreso el encargado de decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. En 2016, Donald Trump se aseguró la victoria al ganar en Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Arizona. De estos estados, cuatro fueron conquistados por Barack Obama en 2012. Esta vez, Pensilvania es la joya de la corona para quien quiera llegar a la Casa Blanca, diferente a fechas electorales de otros países que tradicionalmente es los domingos. En Estados Unidos se vota los martes. Antes de 1845, el colegio electoral estadounidense se reunió para establecer las condiciones electorales y decidió los martes para evitar que el día de elecciones fuera el domingo, ya que muchos ciudadanos asisten ese día a la iglesia. Tampoco se eligió el miércoles porque es el día de mercado para los agricultores. En estas elecciones, La Lupa está sobre los estados que son determinantes para el candidato que quiera llegar a la Casa Blanca. Ana María, estamos hablando de Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada. Esos son. Giovanni, buenas noches. Esos son estos siete estados determinantes en estas elecciones, aunque hay que recordar que puede haber sorpresa en los estados que podríamos decir que son fijos, que votan republicano o demócrata. Estados péndulo pueden votar en una elección republicana y en otra demócrata, como lo dice su nombre, que son estos swing states y es precisamente esas zonas en las que hasta último minuto intentaron conquistar los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, donde tienen oportunidades muy similares de ganar. Y vamos a empezar por Pensilvania. Recordemos, en el año 2020, este estado de los Estados Unidos, uno de los más disputados fue en el 2020. Joe Biden ganó con 50.01% frente al 48.84% de Donald Trump. En el 2016 también ganó demócrata Hillary Clinton con el 47.85% frente al 48.58% de Donald Trump. En esa ocasión el ganador fue Donald Trump. Ahí vemos el cambio. Este estado, recordemos, fue justamente ahí en Butler, donde fue el ataque, el intento de asesinato a Donald Trump y es un estado que está a esta hora en disputa, donde hay un empate técnico. Se ha inclinado por los demócratas en seis elecciones anteriores a 2016 y también es un estado que ha dado sorpresas. Entonces, estamos muy atentos al desarrollo de la votación en este estado, que podría demorarse varios, dos, tres, cuatro, cinco días, incluso es uno de los estados donde podrían llegar y hacer un reconteo de votos en caso de que el margen sea muy inferior al 1%. Vamos ahora a ver Georgia, que tiene 16 votos electorales. Aquí tenemos Joe Biden en 2020, ganó con el 49.5% de los votos frente al 49.26% de Donald Trump. En el 2016, ganó Donald Trump con el 51%, Hillary Clinton con el 45.9%. Miren, Joe Biden se convirtió en el primer demócrata en ganar desde Clinton en 1992. Vamos ahora con otro de los estados. Estamos viendo en pantalla Carolina del Norte, Joe Biden 48.6%, Donald Trump 49.9%, esto fue hace cuatro años. y en el año 2016, Hillary Clinton 46.8% y Donald Trump ganó con el 50.5% de los votos. Vamos ahora a Michigan, donde se disputan 15 votos electorales, un estado que fue conquistado en 2020 por Donald Trump con el 50.6% de los votos. También en 2016 ganó el republicano Donald Trump, 47.6% de los votos. Hillary Clinton en esa ocasión tuvo 47.4%. En Arizona, las urnas abrieron hoy a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y así votaron en el año 2020. Joe Biden estuvo muy reñido, el 49.39% de los votos. Donald Trump el 49.9% en 2016. La victoria la tuvo Donald Trump con el 49%. Hillary Clinton el 45.46%. Vamos a Wisconsin, en el estado del queso. Aquí hay 10 votos electorales que están en disputa y vamos a ver qué pasó en 2020. Joe Biden 49.57% frente a Donald Trump, 48.94%. Muy reñido también Hillary Clinton en 2016, 46.4%. Donald Trump resultó ganador con el 47.2% de los votos. Vamos ahora, cerramos con Nevada, es el estado que menos votos electorales da de estos siete estados péndulo, tiene seis votos electorales. En el año 2020 Joe Biden tuvo el 50.6% de la votación, frente al 47% de Donald Trump y Hillary Clinton, en 2016 el 47.9% y Donald Trump el 45.5%. Aquí ha habido un crecimiento del voto latino del 153%. Y aunque no es el estado que más votos electorales pone, es un estado muy importante porque, miren, 27 de 30 presidentes de los Estados Unidos que ha ganado en Nevada, candidatos que han ganado en Nevada, han llegado a la Casa Blanca. Bueno, y entre tanto, ya se conocen cuáles fueron los principales temas que motivaron el voto de los estadounidenses. Esto según las primeras encuestas a la salida de los comicios, lo que se conoce como boca de urna. El estado de la democracia, 36%. La economía, 30%. Aborto, 14%. Inmigración, 11%. Y política exterior, un 4%. Estas son las razones por las cuales, dicen, después de salir de ejercer su derecho al voto, los estadounidenses decidieron uno u otro candidato, una u otra de las propuestas entre demócratas y republicanos que en este momento están en juego. Bueno, y en todo este contexto, quisimos también conocer los escenarios a los que se enfrentaría Colombia en caso de que gane Donald Trump o en caso de que la presidenta sea Kamala Harris. Lo analizamos. El presidente de ANIF mencionó que Colombia podría verse afectada si llega a ganar Donald Trump, ya que una de sus propuestas es incrementar los aranceles. Sería realmente inconveniente. El país estaría, digamos, viendo una afectación de sus exportaciones porque recordemos que el arancel de las importaciones a Estados Unidos no significa otra cosa que nuestros productos a la hora de entrar en ese mercado paguen ese impuesto. Kamala Harris no ha hablado de tarifas, entonces en ese caso lo que habría es si ella gana, de hecho, una apreciación del peso colombiano. El presidente del centro de estudios indicó que para este aspecto a Colombia le convendría que Kamala Harris fuera la presidenta de Estados Unidos. A Colombia le convendría en lo económico más una victoria a Kamala Harris. Hay un punto adicional que también implicaría que de pronto el país estuviera mejor con la presidencia de Kamala Harris, que es el tema de migración. Para el director de FEDESARROYO, ninguno de los dos candidatos haría cambios significativos en Latinoamérica. En general, yo creo que el panorama para América Latina no es muy distinto frente a un gobierno de Harris o de Trump. América Latina hoy en día no es la prioridad de lejos para Estados Unidos. Hay una serie de conflictos geopolíticos, militares, que nos dejan, digamos, tal vez en la última lista de prioridades para el nuevo gobierno en Estados Unidos. El director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana indicó que podrían haber más choques entre el presidente Petro y Donald Trump. Está claro que no hay mucha identificación entre el gobierno de Gustavo Petro y lo que sería un gobierno de Donald Trump en términos ideológicos y además también por un tema de, digamos que de estilo, que en la diplomacia no es irrelevante. En el caso de Harris podría haber de pronto una relación un poco menos tensa. Sobre las políticas antidrogas, señaló que dependerá el camino que tome el presidente Petro. Este gobierno en Colombia quiere tener una, por ejemplo, tender la mano a los grupos ilegales que están relacionados con el tráfico de drogas. En el marco de la paz total, pues Estados Unidos va a ejercer una presión ahí. A su paso, el ex canciller Julio Londoño indicó que a los candidatos lo que les interesa es que no entren sustancias ilegales a Estados Unidos. Lo que les interesa es que no entre cocaína en los Estados Unidos, que es una cosa completamente diferente. Lo que les interesa es que Colombia no se constituya en una plataforma de terrorismo que amenace a los Estados Unidos. Para el tema de la migración, tanto Trump como Harris endurecerían las medidas, lo que impactaría a los colombianos que deseen llegar a Estados Unidos. La cosa es muy simple. Si gana Donald Trump, nos exponemos a que a Colombia la desertifiquen, a que la paz total genere una brecha insalvable entre Trump y el presidente Petro, a que el TLC no lo pueda modificar. Gustavo Petro que ha querido tocar el TLC con Trump, eso no se toca. Y además, a que la ayuda a Colombia se caiga a la mitad. Acuérdese que la Cámara, usted me corrige, es de mayoría republicana, le iba a recortar la ayuda a Colombia en la mitad. Y fue gracias a los demócratas que se pudo mantener. Al gobierno colombiano le conviene que gane Kamala Harris. Pero como están las cosas y llega a subir Donald Trump, sí que se vuelve un problema para el presidente Gustavo Petro. Pero sabe que de todas maneras son muchos los expertos que coinciden en que Colombia no es una prioridad para el nuevo gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea. Tienen como otros frentes que atender primero antes de que fijarse en Colombia. Entonces yo creería que eso hay que tenerlo en cuenta. Y déjeme, le doy una información que acaba de conocerse de los primeros resultados que ya se registran oficiales. Empieza ganando Donald Trump en Kentucky con el 71% frente al 26% de Kamala, pero esto se esperaba, era un Estado que vota a favor de Donald Trump. En Indiana también se impone Donald Trump con el 61% frente al 37% de Kamala Harris. Esto no es como en Colombia, esto es vertiginoso. Usted sabe que las transmisiones de las elecciones colombianas, eso es cada minutito. Y aquí mandan un extra y todo el mundo dice, no, esto demora tres días. Y además es por votos. Esto demora dos días, esto tranquila que esos resultados todavía no... Pero le voy contando en qué va la cosa. Hablamos de cómo va la cosa. Un dato adicional, eso que usted acaba de decir de lo... Claro, nosotros no somos prioridad para los... Nunca hemos sido prioridad para los Estados Unidos. Fuimos prioridad con el tema de la droga. Pero hoy en día, Ucrania, Oriente Medio, eso es lo que más le interesa a Donald Trump. Igual ellos nos han dado 25 mil millones de dólares para el tema de la droga. Y seguimos siendo el país que introduce en los Estados Unidos el 90% de la cocaína. Ese es el quick del asunto. Así es, pero en medio de la indiferencia hay grados de indiferencia y tipos de indiferencia. Porque efectivamente le importamos muy poco a Estados Unidos. ¿Qué va, Mauricio? Que son las 7 de la noche. Son las 7 de la noche. Estamos en horario familiar. Ni siquiera sabemos quién va a ganar, qué va a decir uno, algo más. Que le importamos muy poco a Estados Unidos. Pero lo cierto es que hay una dimensión política y una dimensión económica. Y casi que una dimensión filosófica en todo esto. Arranco por la filosófica, que es como la más críptica y la más rara. Trump es un delincuente. Y no lo digo yo como un adjetivo descalificativo. Lo dice la justicia de Estados Unidos. Ya es delincuente y faltan un par de fallos. Y Trump dice que la democracia se la pasa por la faja. Y que puede tomar medidas dictatoriales tan pronto arranque. Digamos que eso ya le dice a uno. Si eso lo extrapolamos a todo el globo. Pues imagínense ustedes a dónde vamos a parar. Entonces, primer punto. Segundo punto. Desde la dimensión política. A Colombia le ha ido mal con los demócratas en dos dimensiones. La primera de ellas con Venezuela. El golazo que le metió Nicolás Maduro. La administración Biden con Alex Saab. Con el tema de que sí se va, pero no se va. Que respeta el acuerdo de Barbados, pero no lo respeta. Es un golazo olímpico. Y eso querría decir que por lo menos con una administración republicana. Podría existir la posibilidad de que se pusieran más las pilas. Los Estados Unidos con Venezuela. Algo similar con el tema de las drogas. Les ha importado muy poco en Estados Unidos. Que tengamos en este momento nuevamente un crecimiento. Del 10% en las hectáreas y más de 250 mil hectáreas. O 250 mil hectáreas cultivadas. Pero un incremento de más del 50% de un año para otro en la producción potencial de cocaína para exportar al mundo. Les ha importado muy poco. Ahí sigue la paz total. Siguen los heces al fuego. Sigue la idea del presidente Petro de comprarle coca a los campesinos. Es decir, que probablemente un cambio de frente hacia los republicanos podría significar un cambio de estrategia frente a Colombia en esas dos dimensiones. Venezuela y drogas donde nos hemos sentido francamente desamparados por la indiferencia de Estados Unidos. En lo económico las cosas son distintas. Porque en lo económico, por una parte, esa lucha tan frontal contra los migrantes significaría que dejaríamos de recibir remesas todos los países que tenemos migrantes en Estados Unidos. Y hay que recordar que las remesas hoy en día representan mil millones de dólares al mes en Colombia. Es decir, es un flujo muy significativo que si de repente se empiezan a devolver los migrantes, se quedan unos en Colombia, en el tapón del Darién, hay problemas. Y fuera de eso nos quedamos sin remesas. Eso sería un problema muy serio. Además de eso, con esa dimensión de Donald Trump, de aumentarle aranceles a la China y aumentarle aranceles 60% a la China y 10% al resto del mundo, encarece todos los productos en Estados Unidos. JP Morgan ha calculado que ese aumento de la inflación puede ser de hasta dos puntos de inflación. Y eso significa que las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen altas para controlar la inflación. Y la plata se va de América Latina y de otros países emergentes a Estados Unidos a disfrutar las tasas de interés altas. Es decir, tasa de cambio más alta de evaluación en Colombia. Todo eso da como resultado un cóctel. En lo político puede ser que los republicanos, en lo económico puede ser que Kamala Harris, en lo filosófico sería una vergüenza que ganara Donald Trump. Pero ahí lo tienen ustedes respirándole en la nuca a Kamala Harris. Demasiado en la nuca, Mauro. Si usted ya viera las últimas encuestas de los estados claves, hay una ligera ventaja de Trump, una ligera ventaja de Trump. Y por el lado de Kamala Harris, errores, tres errores. Hoy le poncharon una llamada, estaba fingiendo hacerle una llamada a un votante y tenían a la cámara prendida. Pero bueno, cosas que pasan en campaña. Pero sí son unas elecciones que se están dando en un país absolutamente dividido. No estoy diciendo nada que nadie sepa, que no supieran pues. Pero mire lo que hablábamos ahora de lo que motivó a los votantes a decidir por cuál de los dos candidatos se iba. Esto lo demuestra. El Estado de la democracia, 36%, que es lo que representa Kamala Harris, que va a resguardar. Y la economía, que es lo que representa más Trump, 30%. Y los migrantes, acuérdese que los migrantes, Trump, lo que ustedes... Pero mire que migración está con el 11%, eso me sorprendió. No crea, los migrantes son un tema que le interesa mucho. Pensé que interesaba más, sí. Bueno, usted que es la que sabe todo lo de los Estados Unidos, Anita, ¿a qué hora vamos a saber cuándo se conoce el nombre de él o la presidenta o presidente? Giovanni, es muy difícil poder decir eso. Recordemos que en las elecciones hace cuatro años, hoy es cinco, fueron el 3 de noviembre y el resultado se supo hasta el 7. Entonces, ahora... ¿Cuántos días después? ¿Muchos días? Hace cuatro años. Ahora la cosa está peor porque están mucho más ajustados los... Claro. Entonces, es difícil poder saber esto, estar pendientes y poco a poco ir viendo qué va saliendo. Hay tres estados clave de los estados péndulo que tiene que ganar Kamala Harris. Si no gana uno de estos tres estados... ¿Y son cuáles? Ya está en riesgo subida a la Casa Blanca. Son en Michigan, en Pensilvania y... Y Wisconsin. Y Wisconsin. Y Wisconsin. Si no gana con alguno de esos tres que pierda... Y Donald Trump tiene que ganar estos tres estados más uno. O sea, de cierta manera tiene una ventaja ahí Kamala Harris porque no necesita este cuarto que sí necesita Donald Trump. Y a esta hora en Pensilvania sigue habiendo un empate técnico. Un último interrogante, Giovanni. Señor, o sea, que no le toca quedarse hasta las medianoche aquí. Yo estaba esperando y dije, a Ana María le toca quedarse hasta las 12 de la noche, pero no. ¿Será que mañana o pasado mañana estamos registrando en este noticiero que Donald Trump no acepta un resultado adverso? Esa es la otra, ¿no? Que si gana Kamala por poquito, prepáremolo. Pero sería mejor ese escenario al del empate que también lo han puesto sobre la mesa porque eso sí sería enredadísimo. Pasa a manos del Congreso y ahí... Pasa a la Cámara de Representantes cuya mayoría es republicana. Y podrían llegar incluso a escoger presidente de un partido, vicepresidente de otro. ¿Usted se imagina eso? No. Más difícil todavía. Música 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 Música